Y este es el estilo y el sabor Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe rencor Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar ¡Póngale sabor! ¡Vamos! Oye, nada más que curión Grupo Llorando ¡Vamos! 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 Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar La recuerdo hoy, 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 y en mi pecho no existe rencor Llorando hoy, la recuerdo 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 hoy, la ¡Gracias! Buñequita de papel, que me hace soñar, que me hace enloquecer Buñequita de papel, que me hace sentir, la certeza del amor Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Muñequita de papel, que me hace soñar, que me hace enloquecer Buñequita de papel, que me hace sentir, el placer del amor Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Mi actividad Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Muñequita de papel, que me hace soñar, que me hace enloquecer Muñequita de papel, que me hace sentir, el placer del amor Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Muñequita de papel, que me hace soñar, que me hace enloquecer Muñequita de papel, que me hace soñar, 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 que me hace so ¡Suscríbete al canal! 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 Y no olvides tu promesa de amor Julio Scumbia Por eso vuelve mi vida, tu regresa mi amada y no olvides tu promesa de amor Por eso vuelve mi vida, tu regresa mi amada y no olvides tu promesa de amor Por eso vuelve mi vida, tu regresa mi amada y no olvides tu promesa de amor Por eso vuelve mi vida, tu regresa mi amada y no olvides tu promesa de amor Tu promesa de amor Y esto es Sabor Cumbia Grupo Zona Zero Y de regreso, el que representa el ojo de pescado guerrero, mi carnal, amado, publicidades, es el principio moral No sabes cuanto te deseo Te has vuelto mi necesidad Tenerte aquí es lo que quiero Mi amor por ti es de verdad Besar tus labios es mi sueño Oh, sé que algo Tú me vas a amar igual que yo No tengo tanto que enterarte Oh, solo un lunis Ponía tan feliz tu corazón Tu corazón Tu corazón Ay amor, cuanto te amo Ya quiero besar tus labios Ya quiero tratar tu piel Ay amor, estoy perdido amor Y siento tanto miedo Que se sonó un nuevo giro Amor mío, te necesito Esto se va nuevamente hasta Ojos de Pescado Guerrero Para mi carnal, Manuel Morán Besar tus labios es mi sueño Oh, sé que algún día tú me vas a amar igual que yo Oh, tengo tanto que entregarme Oh, solo un instante Haría tan feliz tu corazón Tu corazón Ay amor, por todo te amo Ya quiero besar tus labios Ya quiero tocar tus pies Ay amor, estoy perdido amor Y siento tanto miedo Que se sonó un nuevo giro Amor mío, te necesito Y que la goce, el rapa guerrero Iré a buscarte Donde quiera que estés Y te diré Que me gustas Y llegó Marcando su territorio Eh, 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 eh Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte sin sueñar mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta de ti Soñarte sin sueñar mayor de mis placeres Me gusta tu estilo, me dio despistado Pecado, pecado fuera no soñar También puedes tocar tu cuerpo Tu cuerpo, de cuerpo y alma Como me gustas, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte sin sueñar mayor de mis placeres Me gusta amanecer sin sueñar Me gusta amanecer pensando que me quieres Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte sin sueñar mayor de mis placeres Me gusta todo Soñarte sin sueñar mayor de mis placeres Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte sin sueñar mayor de mis placeres Soñarte sin sueñar mayor de mis placeres Y otra vez, despidiaca, goza Y de regreso en Nueva York Saber Siempre con el grito de guerra A Marisol le gusta bailar El ritmo de la cumbia, un ritmo sin igual A Marisol le gusta bailar A Marisol le gusta bailar A Marisol le gusta bailar El ritmo de la cumbia, un ritmo sin igual Abril Ortega, publicidades La Chinita En Conérico En Conérico de la cumbia, publicidades La Chinita de San Juan En Conérico de la cumbia y un ritmo sin igual Y mi carnal, Giovanni Morales, el inalcanzable chino Y los inalcanzables del sabor A Marisol le gusta bailar, Marisol le gusta bailar A Marisol le gusta bailar, el ritmo de la cumbia, un ritmo sin igual A Marisol le gusta bailar, Marisol le gusta bailar A Marisol le gusta bailar, el ritmo de la cumbia, un ritmo sin igual Y escúchala, Michel Santos, en Queens, Nueva York Sch對不起, Sch Un ritmo de la cumbia, el ritmo de la cumbia, un ritmo sin igual Como yo te vi, siempre soñé Otra hija más, a mis días soñé Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Fuiste dejando, te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Y seguí besando al amor Solo tú, no necesito más Cada hora ni a la lluvia de eternidad Debes ser perfecto para Perfecto para Perfecto para mí, mi amor Como parece que de papel también Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Exactamente, exactamente Lo que yo siempre soñé Congas, bajitos, guarachas, sabor Motívate, motívate Los billetes, sí señor Tú sufres en vano, él no te merece Se ha ido con ella y te dejó así Él tiene sus hijos, tiene otra familia No la dejaría, no la dejaría Por estar contigo y hacerte feliz Que pena me diste saber que aún lo quieres Que lloras, que sufres y mueres por él Es el amor, que coelibir te atrapa y nubla la razón Te humilla, te abandona y sufre el corazón Y parte mil vidasos, te causa dolor Es el amor, que coelibir te atrapa y nubla la razón Es el amor, que coelibir te atrapa y nubla la razón Te humilla, te abandona y sufre el corazón Te parte mil vidasos, te causa dolor Es el amor Música 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 Y este es el estilo y el sabor Y llegó el rey de las infigilidades Fugilidades en el fin Y la organización los padrinos de la curia Música Venga, publicidades Hernández, el famoso Nalo Y todos los jefes de jefe, los padrinos de la cumbia Póngale sabor Música 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 Que la goce mi carnal publicidades Richard Records Y su pequeñita Jody Hasta Cruz Andango Guerrero Y si quieres cumbia Música 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 ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Ya llegamos! ¡Saca la pandera y vuelve! ¡Ánimo señores! ¡Vamos a bailarla! ¡Dete máximo ser dar! ¡Es el bus del chavo! ¡Eche que para! ¡Para Winnie! ¡Para Pikachu! ¡Ya llegó el buenísimo Jorge para el Javi! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Grábale ahí! ¡A ver grábale! ¡Puro cabeceo ahí Peña! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Saca la pandera iguales! ¡Eh! 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 Producción es Peña, ¿ahora quién es ese güey? ¡Qué pitos toca! Y ahí es la familia Pérez Para Sorris, desde Máximo Serrán ¡No, Marillolis! ¡No! ¡No, Marillolis! ¡No, Marillolis! No podía faltar el trámite en la esquina Apoyando el sonido pirata Llegó mi burrito, ¡ah, burro! El baldo de Chupón Para Cacuarín, para Mito y Güero Y allí con mi mosquín Toda la bandera, cuñamera, suavitera ¡Ey! 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 ¡Uuuh! ¿Qué pasó, papá? ¿Ya nos acompaña? Para Michelonas, el Changirris ¡De Zaragoza! Donde se baila y se goza Voy nomás Taca, 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 taca Ya con eso Eh, eh ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a bailarla! Ya con eso ¡Vamos a bailarla! Voy a necesitar el coste del cielo que hay un dinero Correros en la mano Y cada pétalo decía Monserrado sabes cuando te amo y te quiero Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ya con eso Los reyes de saludos Toda la creatividad nos pertenece La mota en la corda sin israelí Para el chavo reportándose Todos los chamacos Eh, eh, eh Ya llegamos Todos los chamacos desconocidos Para el gas el máximo cerrar Vamos a bailarla Para producciones escorpio Ya está con nosotros Taca, 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 taca Bueno, eso sí va a no poder afandar El sómano es aquí en la esquina apoyando al sonido pirata del famoso burrito Los primos de la pedera El famoso calera El puchi y toda la bandota Los primos de la soledad Próximo 20 de julio Nos vemos con toda la producción del sonido caballero para Mejado Díaz Jeras Por supuesto su servidor con todo el circo vidriolo 20 de julio Eh, 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 eh Eh, 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 eh Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo ¡Echale medio metro! Ya está bailando el medio metro Taca, 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 taca Hoy con sonido pirata Pa' allá Mira nomás Mira nada más A ver mi bocho La porra te saluda Goza Con el famoso Fercho Y su pequeña Fernanda Y los reyes del imperio ¡Vale sabor! Y este es el sabor confundible Baila, goza, baila, goza Nos derriban de Los Ángeles, California, imparable chino y su carnal el imparable silencio Puros imparables, mentiras de los éxitos Música Y nos vamos hasta Paseo, Jersey, sonido de mochi latino Y este es el sabor inconfundible La ética, Carmen Cariñosita, en Manhattan Nueva York Baila, goza, baila, goza Alex Santos, sonido de mochi latino José Ángeles Martínez, el DJ Gato Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y no, no puedo acostumbrarme a vivir sin ti Yo, por todo lo que tengo lo hice para ti Y para ti, para ti, amor Y sé, hoy cometí una roca y fue que yo se fue Hoy, por culpa de ese ruego hoy me toca sufrir Sufrir, sufrir por ti Ay, ay, ay Pagaré sufriendo, pagaré penando Pagaré llorando por tu amor Pagaré sufriendo, pagaré penando Pagaré llorando por tu amor Y no, no puedo acostumbrarme a vivir sin ti Yo, por todo lo que tengo lo hice para ti Y para ti, para ti, amor Y sé, hoy cometí una roca y fue que yo se fue Hoy, por culpa de ese ruego hoy me toca sufrir Sufrir, sufrir por ti Ay, ay, ay Pagaré sufriendo, pagaré penando Pagaré llorando por tu amor Pagaré sufriendo Pagaré sufriendo, pagaré penando Pagaré llorando por tu amor Ay, ay, ay Pagaré llorando por tu amor Ay, 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 ay Pagaré llorando por tu amor Asta llorando por tu amor Papi Griezna cuando te salve Baila, goza, baila, goza Y goza, Rodrigo Flores, el inconfundible Y ahora sí, se soltó el sabor Este es el verdadero sabor de la cumbia Y los reyes del imperio, el famoso Fercho Y su pequeña Fernanda Y este es el sabor inconfundible Tranquilos hijos, que ya llegó el mero pinche estilo sabroso Y llegó el sabor Sonido principal Cristian Espinosa Baila, goza, baila, goza Suéltalo, suéltalo, suelta el sabor Baila, goza, baila, goza Y las estrellas del éxito Ándale Y ahora sí, se soltó el sabor Este es el verdadero sabor de la cumbia Baila, goza Baila, goza Escucha La bochita sonridera Hasta Queens Y todos los inconfundibles de Nueva York José Ángeles Martínez DJ Kato Baila, goza Baila, goza Y exports Ah, 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 ah Di � și, se soltó el sabor inconfundible Abuse Baila, goza tentar A Chor Baila, goza D D Ay amor, ¿por qué te alejas corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos? La promesa de amarnos Todo lo que me decías el viento se lo llevo ¿Por qué sin ti yo no existo? Contigo quiero vivir ¿Por qué vida ya no es vida si tú no estás junto a mí? Grupo La Rola, toca bien padre El máximo sabor son el que quiero después Grupo La Rola, te he dicho amigo Con el sabor de siempre, los de Los Ángeles, California Los que rifan el imparable chino, su carnal, el imparable silencio Ay amor, ¿por qué te alejas corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos? La promesa de amarnos Todo lo que me decías el viento se lo llevo ¿Por qué sin ti yo no existo? Contigo quiero vivir ¿Por qué vida ya no existo? ¿Por qué vida ya no es vida si tú no estás junto a mí? ¿Cómo no voy a creer que si eres todo para mí? Si te vas, mi sueño se va ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Si no estás, se acabará ¡Gracias! 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 Llegando más sabrosa que nunca Más chingona que bonita La leyenda era imparable en Chilanguita Hasta Los Ángeles, California Mi amor, ¿por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida Siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos? La promesa de amarnos Todo lo que me decías El viento se lo llevó Porque sin dicho no existo Contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida Si tú no estás junto a mí ¿Cómo no voy a querer? Si eres todo para mí Si te vas Mi sueño se va ¿Por qué me paso pensando Día y noche No hay vida Si no estás Se acabará Pero escuchas de sabor Puros imparables Leyendas de los éxitos Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Júrame que no fuiste infiel Júralo por Dios y creeré Los miedos me queman el alma amor Los miedos se vuelven fantasmas hoy Júrame que no lloraré Júrame que todo está bien Te quiero con toda mi alma amor No soportaría una traición Soy, seré, el hombre que te ama y calla Soy, seré, en vidas pasadas Júrame el dolor de amores pasados Júra por favor mi pecho sangrando Yo te amaré Júrame el dolor no me dejes llorando Júrame que yo ya sufrí demasiado Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Júrame que no fuiste infiel Júrame que no fuiste infiel Júrame que no fuiste infiel Júrame que todo está bien Te quiero con toda mi alma amor No soportaría una traición Soy, fui y seré El hombre que te ama Y calla Soy, fui y seré En vidas pasadas Quien te amaba Cúrame el dolor de amores pasados Cúra por favor mi pecho sangrando Yo te amaré Yo te amaré Cúrame el dolor no me dejes llorando Cúrame que yo ya sufrí demasiado Yo te amaré Yo te amaré Y siempre representando Los imparables leyendas de los éxitos El imparable chino Y para las chicas imparables La imparable Tía Alejandra La imparable chino Y en Nueva York, el famoso Fercho y su pequeña Fernanda Los reyes del imperio Y gózala, Noé y los poderosos de la cumbia Estás escuchando al grupo Tú puedes reír Mientras yo lloro por ti Tú vas por ahí Mientras yo no me levanto Harto de extrañarte tanto, tanto Tú vives sin mí Mientras yo muero por ti Y tú puedes seguir Mientras yo no me la acabo Me dejaste solo y destrozado Estás escuchando al grupo El poderoso año con arte Y los poderosos de la cumbia José Ángeles Martínez En Kinchel Castro Néstor Hernández Desentando Nueva Jersey Música Tú vas por ahí Mientras yo no me levanto Harto de extrañarte tanto, tanto Música Tú vives sin mí Mientras yo muero por ti Música Y tú puedes seguir Mientras yo no me la acabo Me dejaste solo y destrozado Y este es el sabor inconcundible Música 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 Y goza, la bebesita Meli, Andrade Y todas las chicas poderosas, eso Y ahí va, para los poderosos chispas En el Bronx Nueva York Y todos los poderosos, en la cumbia Y goza, el poderoso Orlando Isla Cada vez que me levanto Y veo que a mi lado estás Me siento renovado Y me siento aniquilado Aniquilado si no estás Tú controlas toda mi verdad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color De un ronjo atardecer Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Y es por ti Que brillan mis ojos hoy Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Y es por ti Que llama mi dolor Y ahí va Para que lo baile La poderosa Diana Callaste hasta el aire Goza Y goza Gabriel El poderoso Churrumais Y cada vez que yo te busco Y no te puedo aún hallar Me siento un vagabundo Perdido por el mundo Desordenado si no estás Como mueves tú mi felicidad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color De un ronjo atardecer Y es por ti Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Que brillan mis ojos hoy Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que salga mi dolor Cumbia 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 Si los besos y tu amor ya no brilla más el sol Cómo duele, cómo duele un adiós Hace perder la razón Duele de corazón, de soledad interior Cómo duele, cómo duele un adiós Es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Y me hace llorar Si lo goza Frasnix Y la hermosa Jessy La chica de los labios rojos Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo Y vamos a bailar Y vamos a gozar Lejos de ti Que tristeza y que dolor Que lo nuestro terminó Que solo estoy Si los besos y tu amor Ya no brilla más el sol Cómo duele, cómo duele un adiós Cómo duele, cómo duele un adiós Cómo duele un adiós Cómo duele un adiós Una ansiedad que me quema Y me hace llorar Cómo duele un adiós Y viene el sabor Marcando la diferencia ¡Baila, goza! Cómo duele un adiós ¡Gracias! ¡Gracias!